Hola, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Oscar Game y en esta ocasión voy a obtener a Cine Super Blaziken. Vamos a hablar de dos nuevos Pokémon de Alar o Buffer, es decir, mejoradores o dopadores de nuestro equipo y vamos a ver qué pasa cuando un Zeta Ring llega al nivel 10. Bien, pues comenzamos el vídeo. Lo primero, estamos aquí con Super Blaziken para que veáis el poder que tiene ahora mismo y cuando lo convertamos en Cine vais a ver que el poder ha variado de 323191. Ha variado, ha subido algo más cuando lo convirtamos en Cine. Para ello vamos a irnos hacia atrás y vamos a convertirlo en Cine. Nos vamos a Flesh Exchange, o sea, cambio rápido. Aquí tenemos a Super Blaziker, nos va a costar 200 monedas, como veis yo tengo 400. Lo ponemos, le damos que sí y le damos a cambiar. Y aquí tenemos a Super Blaziken en Cine. ¿Recordáis el poder que tenía? Vamos a comprobar ahora el poder que tenía. Ahí está, algo ha cambiado. Voy a poner los dos, estáis viendo las dos imágenes a la vez ahora mismo, si no me equivoco. Y podéis ver que el poder, el de uno y otro, acaba de variar. Por supuesto, esta personalidad es la suya, ya que Blaziker, o Super Blaziker en este caso mejor dicho, se nutre del ataque físico y el ataque especial no lo queremos para nada. Bien, lo siguiente va a ser convocar a Articuno. Como veis, tiene la personalidad que yo quiero, más 10 de Special Attack y está perdiendo P-Attack. Y si lo vemos aquí, sus habilidades se nutren precisamente del Special Attack. Así que lo vamos a convocar. Le damos que sí, nos quiere confirmar si lo queremos. Y aquí tenemos a nuestro nuevo Pokémon Articuno. Bien, aquí está Articuno. Vamos a entrar y vamos a ver sus atributos. Y voy a dar una ligera idea de cómo redireccionarlo, es decir, qué entrenar. Como sabéis, el ataque no lo vamos a querer para nada. Nos vamos a centrar sobre todo en subirle su ataque especial y la velocidad. Articuno es un Pokémon atacante, ya que su skill hace bastante daño. Ahí tenemos un 350%, la más fuerte. Luego tenemos la segunda, un 65. No está nada mal. Esta lo que va a hacer es que es posible que en nuestro siguiente ataque posiblemente suba un 60% nuestra defensa especial durante dos rondas. Bastante bueno. La siguiente es un ataque. El ataque es a uno solo, tiene un 55% de probabilidad de congelar, aunque su ataque sea débil, de un 40. Y la habilidad de Presure lo que va a hacer es que va a subir nuestro ataque especial y nuestra velocidad en 8 puntos. Durante, no, no, 8 puntos el ataque especial y 5 puntos la velocidad. En lo que va a hacer la habilidad de Presure. Contra más nivel tenga la habilidad, pues mejor. Bien, con esto sabemos que Articuno es atacante, con lo cual retomamos sus valores y como digo, le vamos a tener que subir el ataque especial, la velocidad. Eso que rompan los límites y luego ya si queréis subirle el HP y las defensas y defensas especiales equilibradas o que rompan también el límite. Ya sabéis que tenéis hasta 621 puntos, de los cuales ahora mismo este Articuno está gastando 213. Y en cuanto a sus habilidades, o le ponemos la de velocidad, la Speed Bot, o le ponemos el Dragon Whisper, o podemos hacer que los enemigos, esta habilidad, ponerle estabilidad y hacer que los enemigos pierdan Special Attack durante 3 rondas. Para esta última habilidad que estoy dando como opción, hay que asegurarse de que vamos a pelear contra un enemigo que lleva en su equipo la totalidad o la mayoría de Pokémon que se nutren de Special Attack. Si no, o le ponemos el Dragon Whisper, o le ponemos el Speed Bot para no arriesgarnos, pero esta habilidad también es muy buena. El Alar, pero hay que hacerlo si estamos seguros de que el enemigo, pues lleva, como digo, un equipo de Special Attack. Bien, lo siguiente que nos ocupa, nos vamos a ir al libro y vamos a ver dos Pokémon Buffer que me han llamado la atención. Vamos a ver si están en Megas o están en Epicos, lo más seguro estén en Epicos. Son dos Pokémon Buffer, son dos Pokémon Buffer nuevos, me han llamado bastante la atención y quería recomendaroslo porque son bastante, como digo, bastante buenos. Estoy viendo a uno de los dos, así que vamos a empezar con él. Es Chrysia, es un Pokémon Buffer, ahora vais a ver por qué. Se va a nutrir principalmente por si queréis centrar el ataque o el ataque especial, vamos a ver sus skills. Y como veis, puede ser una personalidad neutra o puede, no tiene, como veis, no pone Psychical Attack, que es peatal, ni especial a tal, por un lado. Y nos vamos a centrar en lo que nos importa, que es un Pokémon Buffer que ha salido nuevo y bastante interesante. Su habilidad más grande, la Lunar Dance, va a hacer que se pueda recuperar el 50% de la vida que se haya perdido. Es bastante bueno. La siguiente es un ataque que dice que va a hacer daño igual a de tipo Hada. Es lo único que nos dice. Luego está el Sarve One, que dice que va a hacer que todos los miembros van a tener una protección mística durante tres rondas. Y durante ese periodo no le van a poder bajar las estadísticas, ni nada parecido. Es decir, no van a poder bajarle el ataque, la defensa, la velocidad, etc. La siguiente habilidad va a curar a todos los miembros del grupo. Y su habilidad pasiva lo que va a hacer es incrementar el daño del equipo. No, el daño no, la evasión del equipo, perdón, evasión un 30% de evasión más. Y va a hacer que recuperen también el 30% de la vida durante dos rondas. Un nuevo Pokémon Heirling a tener en cuenta. Por supuesto, la habilidad que deberíamos enseñarle, o bien debería ser. El Pine 3M3, la Sarve One, que va a impedir que él sea dormido, paralizado, envenenado, etc. O, está la opción, vamos a ver cuál es. Esta, de aumentar la velocidad. Estas tres skills de todas las que aprende, estas tres. La Sarve One, buena opción, muy buena. La Slice Boss, para aumentarle su velocidad, también bastante buena. Y la Pine 3M3, que para un Buffer también es bastante buena. Y ahora vamos a ver al siguiente Pokémon Buffer. A ver si lo encuentro. Debería también estar por aquí. Voy a ver. Aquí está. Creo que es él. O por lo menos su evolución. Sí, es él. Vale, la grande del todo. Es de ataque. Lo va a hacer al grupo, ¿vale? Y va a atacar al grupo. Es de 50, no es mucho. Pero va a hacer que la evasión del enemigo decrezca un 90% durante dos rondas. Bastante útil. La siguiente. También es de Special Attack. Va a hacer un 70. Y aparte de hacer el daño, lo que va a hacer es recuperar la vida. Una vida proporcional al daño que haga durante tres rondas. Es bastante bueno. Esta es la buena. La síntesis. Que va a hacer que recupere un 25% del pH máximo. Es para uno solo, ¿vale? Para cualquiera de nuestro equipo. Va a hacer que recupere un 25% durante tres rondas. Y va a reducir el daño de los ataques de tipo hielo durante esas tres rondas. También bastante buena la síntesis. Se puede hacer a cualquiera. Después tenemos Rayo Solar. Que tiene una posibilidad de hacer crítico de un 25%. Durante una ronda. También tiene la posibilidad de incrementar un 25% que nuestros demás Pokémon puedan causar crítico. Y por último, la última va a incrementar el Special Attack de Shining un 5%. Contra mayor es el nivel, mayor incrementará ese Special Attack. Pero la importante es síntesis, ¿de acuerdo? Y el Sifflet. Y por supuesto, el Aireland. Y el Solar Beam. Que pueden beneficiar y o perjudicar a los Pokémon rivales. Con lo cual es otro nuevo Pokémon Buffer muy bueno a tener en cuenta. Y incluirlo en nuestro equipo si lo logramos conseguir. Lógicamente, el que es mejor por ejemplo, Celebi. O el anterior. Que es Crecia. Es mejor en ese aspecto. Pero vamos a volver al... Vamos a volver a él. En un momento. Y vamos a... Voy a revisar las habilidades que tiene. Las que le podemos enseñar. Y las dos más interesantes. O incluso las tres más interesantes. Velocidad. ¿Vale? Para que sea más rápido. O que aumente el Special Attack de todos nuestros Pokémon. Si llevamos un equipo de Special Attack. Muy interesante. Si no, no. Esa habilidad solo en ese caso. Y la que recomiendo que lleven todos los Pokémon. Mejoradores. O... Buffadores. O debilitadores del enemigo. Si son a la vez. Mejoradores. O... Recuperadores. Que recuperan vidas. Etcétera. El Pine Treamin. Son... La de Speed. Y el Pine Treamin. Son las mejores. Pero si llevamos un equipo con Special Attack. Esta habilidad. También es muy buena. Tenerla en cuenta. Pues... Bien. Estos son los dos nuevos Pokémon Buffadores. Skateform Shining. Y... Crescelia. Que no me salía. Y Crescelia. Son los dos nuevos Pokémon Buffadores. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues... Los podemos encontrar. O los podemos conseguir. Gratis. Entre comillas. No sin esfuerzo. De acuerdo. Aquí. En el Shard. Abajo del todo. Son... Las dos nuevas incorporaciones. Aquí tenemos a la Prevolución de Landform Shine. Y por supuesto tenemos a Crescelia. De momento. No nos dan la opción de convocarlos con piezas generales. Pero... Cuando acaben los eventos estos de que han puesto un nuevo Pokémon. Para que paguemos. Para que soltemos pasta. Para que soltéis Money Money. O los que quieran soltar Money Money. Pues... Al igual que pasó con The Royce. Pues ya nos dejarán las piezas generales. A ver a cuantas piezas generales nos lo dejan. Aparte de las específicas. Y podremos usarlo. Bien. Y lo último. Va a ser el Z Rinse. Vamos a ver. Que ocurre cuando llega al nivel 10. Ya lo tengo al nivel 9. Para ello necesito que suba un nivel. No sé si llegará. Con las piedras que tenemos. Lo voy a intentar. Eso sí. Vamos a cambiar. Unas cuantas. Vamos a intentar que sean 200. Ahí. Aquí también vamos a intentar que sean 200. Ya me he pasado. Se me ha ido el dedo. Ahora con estas también vamos a intentar que sean 200. 200. Mayormente esto como dije en vídeos anteriores cuesta el doble. Pero si no tenéis acceso absolutamente a todos los gimnasios para ir cogiendo piedras. Pues esta es la mejor forma de ir consiguiendo lo que son las piedras Zoom. Vamos a sintetizarlas todas. Voy a ver si hay suficiente. Si no. A ver si hay 20. Vamos a hacer un cambio por 10. Hacemos otro cambio por 10. Y ahí está. Estamos a nivel 10. Obtenemos las estadísticas. Y conseguimos el Z ring al 10. Y vamos a darle para atrás. A ver si nos deja. Y aquí tenemos. Como veis. Sería. Posible atributo. Pues. Es para cambiar. Para subir los porcentajes. Lo que se ha desbloqueado. Es la piedrecita que tenemos aquí arriba. Que a cambio de 5 piedras. Que como veis tengo 60. Pues nos va a permitir. Me he ido. Perdón. A cambio de esas piedras. Que tenemos 60. A cambio de 5 piedras. Pues nos va a permitir. Si queremos. Podemos bloquear. Las que queramos. Por ejemplo. HP. Ataque físico. Ataque especial. Podemos bloquear la que queramos. Porque esto va a ser una lotería. Va a subir. O va a bajar. Es como. Es como con los equipos. Con los colgantes. Con los petos. Con las botas. Que puede subir o bajar. O cambiarle la estadística. Completamente. Aquí en este caso. Creo que no le cambiaría. La estadística. Sino que se la subiría. O se la bajaría. Pues si no nos interesa. Perder algún beneficio. En mi caso. Por ejemplo. El especial attack. Porque suele usar. Porque suele usar. Pokémon de. Especial attack. Pues. Por ejemplo. Lo que haría. El especial attack. Para no perder ese beneficio. Nos costaría más. Como veis. Si bloqueamos otra. Pues. Nos va a costar. El doble. Y. Solo nos aseguraríamos. Cambiar unas estadísticas. Para que. Para que subiera. O bajara. Es el riesgo. Pero. Es la forma. De. Conseguir más bonus. Con los Z rings. Cuando lleguemos. Al nivel. 20. Creo que. Pues. Se nos desbloqueará. La segunda ranura. Aquí nos lo está diciendo. Legendary level 20. Unlock. Para la segunda ranura. Y la tercera. Se desbloquearía. En el nivel 30. Y. Así pasaría. Con todos los Z rings. Y. Como veis. Al subir del nivel. Pues nos mejora estadísticas. Nos da ciertas estadísticas. Cuando tengamos desbloqueado. Los tres legendarios anillos. Que rodean al. Al anillo. Precisamente. Pues. Podremos. Cambiar. O ponerle más estadísticas. O mejorarlos aún más. Y eso. Como. Expliqué. En el vídeo anterior. De los Z rings. Lo que hace. Es. Unir. Esas estadísticas. A nuestro equipo. Y mejorar. Nuestro equipo. A la hora de combatir. Ya sea. Individualmente. En el juego. En cualquier mención. O. En cualquier modo. PvP. O en el World Boss. O en el Monster Río. Bien. pues hasta aquí el vídeo de hoy esto era todo lo que quería mostrar todo lo que os tenía que decir todo lo que quería contar lo que quería explicar espero que os haya servido espero que os haya gustado si ha sido una o ambas apoyar este vídeo con un like dudas y sugerencias abajo en los comentarios o en mi twitter que está apareciendo aquí a la derecha y por supuesto no olvidéis suscribiros para estar al tanto de las novedades y que veáis los vídeos que os interesan bien pues muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo